¿Me quieres? Te quiero, por ti yo siento un cariño, desde que éramos niñas yo te quiero y también te amo. Y tú me quieres, te quiero. Aunque muy poco nos vemos, desde que nos conocemos yo te quiero, también te extraño. Es tan hermoso saber que te piensa otro ser y el fin de este siglo. Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero. Por eso siempre tú y yo vivimos así, felices, serenas. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo, en cualquier instante y en cualquier terreno. ¡Gracias por ver el video! Tú me quieres, te quiero, porque eres buena conmigo. Pongo el amor de testigo que te quiero y también te amo. Tú me quieres, te amo, confirmo a diario lo mismo. Estoy a tu mismo ritmo, soy tu amiga y también tu hermana. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi sino. Valió la pena de ser, por el hecho de ser, tú y yo más que amigas. Cosas, cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. Cosas, cosas de la vida, cosas de la vida, cosas de la vida.